¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Laura y te invito a hacer este reto. Este reto se llama equilibrio extremo. Para ello, bueno, pues vamos a repetir el equilibrio que hicimos con los tenedores, con nuestro palillo, pero ahora por eso es extremo, porque vamos a guardar el equilibrio casi en la punta de este otro palillo. Bien, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, ya sabes, tienes que tener tus tenedores entrelazados y pasamos nuestro palillo como en el otro reto. ¡Listo! Ahora traemos nuestra botella y aquí vamos a poner el otro palillo. Vamos a tratar de guardar el equilibrio ahora entre las puntas de los dos palillos. ¡Ahí está! ¡Lo logramos! Bien, ahora el equilibrio está aquí, en un punto. En este punto, ¿dónde están las dos puntas de los palillos? ¿Por qué sucede? Bien, porque aquí en este punto seguimos guardando el equilibrio. Aquí tenemos estas fuerzas que se están conjuntando y entonces todas ellas se están guardando un equilibrio. Si esto está equilibrado, entonces toda esa fuerza se va a ejercer a este punto, en este punto de aplicación. Y por ese motivo, están en equilibrio. Imagina, por ejemplo, luego en las casas hay algunas construcciones que tienen una especie como de balcón. ¿Por qué no se cae el balcón? ¿Por qué el balcón de las casas se mantiene en equilibrio? Bueno, ¿por qué ocurre esto? En este punto que tenemos aquí, se está conservando el equilibrio. Es importante que los balcones también tengan esa proporción, porque si lo hacemos un poco más grande, entonces podría llegar a torcerse, tener una torsión, un movimiento giratorio. Y entonces, esa es la explicación de por qué se sigue conservando el equilibrio ahora en este punto. Bien, observa entonces que el equilibrio ahora lo tenemos en este punto, en las dos puntas de los palillos. ¿Por qué sucede ese equilibrio? Tenemos tres fuerzas de aquí que están conjugándose. Fuerza del tenedor 1, fuerza del tenedor 2 y la fuerza 3 del palillo. Estas tres fuerzas están formando aquí un equilibrio. Y ese equilibrio está teniendo un punto de apoyo que precisamente es este punto de aquí. ¿Dónde podemos ver esto? Bien, hay casas que tienen balcones. Has visto que esos balcones no tienen, están así volados, no tienen un apoyo en el otro sentido. Entonces, todo el punto de aplicación y de fuerza se queda en este punto de equilibrio. Si el balcón fuera un poco más grande, entonces sí tendría a tener un movimiento de torsión, es decir, un giro, a girar. Por eso deben de ser las fuerzas equilibradas. En este caso, mis fuerzas están equilibradas. Bien, entonces, como hay un punto de equilibrio, si yo giro o esto está a fuerzas externas, observa cómo no se cae. Sigue conservando su equilibrio. ¿Dónde podemos ver esto? También, bueno, pues las plataformas petroleras que se encuentran en los océanos. Ve que también van a tener este equilibrio. Están expuestas a fuertes olas. Imagina que es una ola y ella sigue en equilibrio. Un sismo también, un edificio de, ponle unos 13 pisos, también va a conservar ese equilibrio para evitar colapsar. Entonces, eso es lo que estamos aquí demostrando. Ese punto de equilibrio que se consigue porque las fuerzas están en equilibrio. Bueno, pues ese ha sido el reto. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ahora yo te invito a que tú lo practiques, que lo realices y que además de eso me digas dónde lo ves, dónde ves que se está aplicando o dónde tú lo puedes aplicar. Bien, te invito a hacerlo y por favor, mándame los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!